¿Qué tal amigos de PostMX, Post Deportes? Qué gusto saludarlos desde la cantera de los Pumas, en donde previo enfrentar al equipo de Pachuca, hablante de los medios de comunicación, Adrián Aldrete, el capitán Aureazul, y mencionó que el cambio de horario para los Pumas será benéfico, tomando en cuenta que restan pocos partidos que se jugarán a las 12 del día como local. Además de esto, bueno, el capitán Aureazul mencionó que tras la derrota contra el Atlético de San Luis, el equipo ha aprendido bastante y buscarán darle continuidad a la idea de juego que tiene Gustavo Lema. Vamos con las palabras del capitán de los Pumas. Algo muy bueno que ha hecho Gustavo es darle continuidad al trabajo que veníamos haciendo. Primero porque, bueno, trabajaron mucho tiempo juntos y creo que van de la mano con la misma idea. Entonces, la mejor forma de creer en los proyectos siempre es con resultados, siempre es con resultados, yo te puedo decir lo que sea, pero si tú no ves resultados vas a dejar de creer en lo que yo te pida. Toda la rutina son más cortas, por ende, es lógico. Sé que a la afición gusta ese horario y, bueno, también entrenamos cerca de ese horario para los partidos que nos toquen, tratar de estar mejor entrenados para tratar de sacar una ventaja. También la cancha se seca mucho más rápido, entonces es otro tipo de juego. Pues ahí las palabras del capitán de los Pumas. Concentrado el equipo de universidad a ir partido a partido, esto tomando en cuenta que Pachuca es un equipo muy dinámico, es un equipo que tiene una gran delantera con Salomón Rondón, incluso habló de este delantero, y, bueno, habrá que tener cuidado en el tema ofensivo contra el equipo de los Tuzos. A mitad de semana estarán recibiendo también en el Olímpico Universitario al equipo de los Rayos del Necaxa. Pero así las cosas, desde el seno de los Pumas, amigos de PostMX, Post Deportes, yo me despido. Pásenla muy bien.